Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Oye, 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 oye. Joven, joven, ya que decomisaste, ¿qué, no van a limpiar ahí? Sí. ¿Sí? ¿Y a qué hora? Ahorita viene el departamento de limpieza y yo soy limpia. ¿Tú qué eres entonces? Inspector de vía pública. Ajá, ok. ¿Y dónde llevaste las gelatinas que le quitaste a la muchacha? Secretaría de Gobernación 3, 3, 3, 3, 3, 116. Ajá, ¿y ya reportaste entonces que vengan a limpiar? Sí, ya. Ok, gracias. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.